La raíz de informes que han trascendido los medios de comunicación locales y que reflejan el estado calamitoso en el que se encuentra la estación de Ferrocarril Subchales, es presentamos este requerimiento para así poder adoptar las medidas suficientes y necesarias para la reparación y mantenimiento del edificio, que no es más ni menos que el patrimonio cultural de nuestra ciudad y que ha sido olvidado por el municipio hace años. Por ello, quiero reforzarse el compromiso del municipio para mantenerlo vivo. El pedido concreto reza lo siguiente, le pedimos al departamento ejecutivo municipal para que a través de la subsecretaría de infraestructura urbana y rural, este estuve un relevante integral del estado actual del edificio de la estación Subchales del Ferrocarril y confección del presupuesto que debería comprometerse, elevató luego a este cuerpo legislativo para así atender su adecuado mantenimiento y hacer las previsiones pressecretarias correspondientes. Asimismo, solicita que el cuerpo proceda a la urgente reparación del pecho, de las aberturas, de las paredes y de todos aquellos espacios que así lo requieran en de inmediato por el inmediato peligro que genera para los transdutores viajeros y cualquier otra persona a fin de garantizar la seguridad tanto estructural del edificio como física de las personas. Y por último, requerimos un informe detallado del porcentaje de ejecución presupuestaria de los últimos dos años que han sido destinados al mantenimiento y reparación del edificio en cuestión. Hablamos hablado, tratado y debatido este tema en comisión, por eso pido el acompañamiento para poder aprobar la presente minuta sobre las aberturas. Gracias, consejera Justi. Sin ningún contrario, sin el uso de las aberturas, la nación es la aprobación sobre las aberturas. Gracias, consejera Justi.